Nuestra Policía Nacional, cumpliendo con su misión de perseguir y detener a los infractores de la ley, informa que apresó a un tercer hombre de los cuatro presuntos delincuentes implicado en el doble crimen donde perdieron la vida un mayor del ejército y un locutor en el municipio de Santo Domingo Norte. Se trata de José Miguel Peralta Rodríguez, alias Chichí, a quien se le estaba dando seguimiento por su participación en la muerte del mayor José Antonio Santana de la Cruz tras ser herido por arma de fuego junto a Juan Francisco Pérez Méndez, con la intención de realizarle un atraco. Al detenido, se le ocupó la pistola marca Bromney calibre 9 milímetros, numeración limada, que portaba de manera ilegal. Por el hecho, se encuentran detenidos también a Mauri Brom Heredia y Kelvin Lara Brasován, alias Prín, a quienes se les ocuparon dos pistolas, incluyendo la sustraída al oficial superior. Se recuerda que los asaltantes también balearon en el forcejeo a uno de sus compañeros, conocido como a Mauri Váez de la Rosa, de 26 años, a quien luego dejaron en la parte frontal del hospital traumatológico Dr. Ney Arias Lora.